Hay repercusiones por el procesamiento de Guillermo Moreno y los argumentos del juez Claudio Bonadio. En este caso, la palabra del ex viceministro de Economía y actual diputado del Frente para la Victoria, Roberto Felletti. Me parece que es un fallo político, porque me parece que el secretario de Comercio Interior tiene toda la capacidad de regular lo que supone la transparencia de la información que se le brinda al público. Hay un gran debate, digo, esto es curioso, ¿no? A nosotros nos reclaman y está bien que sea así. Hay transparencia, las comisiones de presupuestos se hacen con conversión taquigráfica, con presencia de medios, con presencia de invitados, los diputados presentamos declaraciones juradas, los diputados nos miden cuántas veces hablamos, digo, hay una enorme transparencia en la cuestión legislativa. Lo mismo se le reclama al sector privado, digo, es evitar conductas antimonopólicas, es evitar formación de opinión indebida y creo que en ese sentido, y está amparado en la ley de abastecimiento, fue la acción del secretario de Comercio Interior. Porque, digo, pensemos que se inducen, se inducen estados de ánimo, movimientos de opinión pública, pero fundamentalmente la sanción no derivaba de la medición, derivaba de la falta de sustento de esa medición. Entonces creo que la transparencia es unidireccional, es para el sector público y debe ser, pero también es para el sector privado. Gracias. 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 Gracias.